A los que estáis empezando, no os tiréis de las primeras mangas. Clara, lo primero que estamos haciendo es dar las indicaciones para aquellos que no son expertos en la materia. Eso es, sí. Digamos que la primera charla que se hace durante el día es un poco para explicar, porque viene gente nueva, que sea su primer freeride, y se le explican un poco las nociones básicas. El encuentro de hoy consiste en un encuentro deportivo amistoso. Viene gente, diferentes pilotos de todas partes de España, y lo que van a hacer hoy es bajar. Bajar como amigos, que vienen a NUENO a pasárselo bien, a pasar una semana diferente. Deportes de inercia. Diego, ¿eso en qué consiste? Consiste en el descenso de los participantes, ya lo ves con una carretera cerrada, en diferentes modalidades. Estas que podéis ver es el downhill skateboarding. Tenemos otros que bajan tumbados, que son ya como el pop play extrapolado al asfalto. Son los street luch y los classic luch. Mucho tecnicismo, si estos americanos ya sabes que nos invaden con estas cosas. Hasta que le pongamos el apodo castellano. Los participantes suben hasta la zona más alta, y desde allí se tiran. ¿Qué se encuentran cuando van bajando? Se encuentra un asfalto de primera, y los típicos tecnicismos también, como chicane, cambio de rasante, que puedes encontrarte en un circuito específico, preparado. Esta carretera es una estructura fantástica. Estamos en uno de los puestos de control. Alicia, ¿tú te encargas de mover esa bandera cuando ocurra algo? Sí, ahora mismo, por ejemplo, ha habido una caída, entonces avisa al resto de riders de que tengo algo que... ¿Qué pasa? ¿Que esta es un juego peligroso? Bueno, es una de las primeras, entonces bajan con bastante motivación, y puede ocurrir alguna caída. ¿Qué tal estás? Un susto, ¿no? Un sustito, como siempre. Pero bueno, no ha pasado nada. Nada, nada. Vamos a seguir. Miquel, el primero en bajar. ¿Cómo ha sido? Buenas bajadas. Buenas bajadas. ¿Y cuál es el truco para hacerlo tan rápido y tan bien? Pues nada, conocerte el circuito. Hay tres o cuatro puntos que son peligrosos, entonces hay que saber por dónde trazar y todo, y tener cuidado con la gente que haga la auto y yo. Conocer muy bien la carretera, y ese es el secreto. Me han chivado tan bien que tú ya tienes experiencia en esto, ¿no? Sí, llevo ya nueve años trabajando, y muchas pruebas y todo. ¿Y algún premio por ahí me han contado que hay? Sí, he ganado algún campeonatillo por ahí, mundial el año pasado. Bueno, hay que darle importancia a eso. ¿Acabáis de terminar ahora mismo? ¿Cómo ha ido? Pues estupenda. La verdad que esta es la tercera baja del día. Como somos amateurs, siempre las primeras bajadas vamos probando. Tranquilidad, mucho freno, y esta tercera ya se nota que... Que ya os conoce. Sí, empiezas a ver las líneas ya bien, y bueno, mira, la piel de gallina. Bueno, vemos que estáis poniendo a punto el monopatín como si fuese una carrera de concha. Sí, correcto. Estamos cambiando de goma, se llaman bushings, y dependiendo de la dureza van más o menos giro. Entonces, como esta es una bajada bastante rápida, tenemos que poner un poco más de dureza, para tener más estabilidad. Pues a ver qué tal va la bajada, esperemos que bien. Sí, esperamos que bien. A todo momento, todo el mundo va bien. Vosotros venís además desde Alicante solamente para participar aquí, y los padres no les queda otra que traerlo. Sí, nos hemos hecho aproximadamente entre 6 horas a 7 horas de viaje. Madre mía. Pero bueno... Merece la pena. Merece la pena. Aparte de ver cómo los chicos se divierten, los paisajes hermosísimos que hay por esta zona, no tienen precio, así que nos encanta haber vendido. Y el que esté viendo hoy el programa y tenga ganas de unirse al próximo evento de este tipo que hagáis, ¿qué tiene que hacer? Lo primero, comprarse un patín, si no ya se lo dejo yo, importante, y dar unas pequeñas nociones con alguien que controle de esto y que pueda enseñar a bajar seguro, y sobre todo ir a ventos de estos y montar este tipo de ventos. Y tener muchas ganas de pasar esto, que a los ves que ya van a montar todo lo que se va a dar. ¡Suscríbete al canal!